No sé qué tienen las flores, llorón de las flores, el canto santo. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, el canto santo. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, el canto santo. Y no sé qué están llorando. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, el canto santo. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, el canto santo. Y no sé qué tienen las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores. Y no sé qué tienen las flores, llorón de las flores. Sano, son good, son Sano, son good, son good Baby, te quiero saber Baby Yo, yo, yo 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 Yo, 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 yo Yo, yo Yo, yo 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 Yo